¿Qué tal amigos? Buen día a todos, bienvenidos a todos nuestros suscriptores que cuando subimos un nuevo contenido pues están ahí al pendiente de lo que subimos Si tú eres un nuevo visitante de nuestro canal, te hacemos esa invitación a que te suscribas a nuestro canal el objetivo que siempre hemos tenido desde que iniciamos el canal es transmitir lo poco que sabemos respecto a mecánica para que tú tengas una idea y cuando quizás no vaya a ser que tú vayas a desarmar o arreglar las cosas pero sí que tengas una visión de los componentes que tiene ya sea una transmisión, un embrague, un diferencial una falla de motor, en fin cualquier problema pero ya no vayas a ciegas al mecánico y así puedas tú pues tener más o menos una idea de los costos y demás fíjense que en esta ocasión vamos a nosotros a modificar una transmisión para poder volverla un poquito con más fuerza resulta que las Nissan en específico, las que se conocen como D21 que fueron las sucesoras de la DAPSUM, las DAPSUM en ese tiempo pues es una maravilla, unas camionetas económicas casi para morir iguales le metías un montón de carga o sea una maravilla esas camionetas después de ahí salió la D21 y en específico la Nissan 2.4 esas camionetas también es una maravilla porque ahorita están cotizadas y están muy elevadas de precio porque son muy buenas en específico la D21 la 2.4 la que sacó el motor con 12 válvulas esa camioneta tiene más fuerza que la que salió con 16 válvulas y vamos a poner un ejemplo si tú tienes una camioneta por ejemplo de 12 válvulas la D21 y llevas una tonelada de peso cargando y empiezas a subir una pendiente primera, segunda, tercera y ahí va la camioneta cargando una tonelada de peso pero que pasa con la posterior a la 2015 la que salió con 16 válvulas primera le tienes que acelerar segunda acelerarle y tercera en una pendiente ya ni te la aguanta le tienes que bajar a segunda y ahí va la camioneta forzada o también parada o con una D21 de 12 válvulas tú le metías primera suavecito y luego los cambios cortos la transmisión reciente tienes que acelerar más entonces vamos aquí a transformar una transmisión de D21 de 12 válvulas el motivo es que un suscriptor tenía muchos problemas con su transmisión más bien los tiene actualmente resulta que ya le bajaron cinco veces la transmisión a su camioneta en tres ocasiones le repararon la misma y peor o sea entraba con un problema salía con otro y así y fue le pusieron otra transmisión no quedó ahora zumba me están dando videos y lamentablemente y lamentablemente no quedó esa transmisión la persona está muy desesperada y dice sabes que necesito una transmisión y queremos mandar un fuerte abrazo fíjense que hay una expresión colonial que se utiliza aquí por la zona que cuando algo te sale muy bien dices papantla tus hijos vuelan y precisamente de ahí es el suscriptor que nos está viendo entonces un fuerte abrazo a toda la gente de Veracruz y en específico a Papantla creo que si no mal recuerdo Aguadulce o algo así y voy a checar ahorita bien el nombre pero por allá por ahí es esta persona entonces tenemos la transmisión obviamente su camioneta ya es reciente ya trae el motor con 16 válvulas nosotros queremos ponerle una transmisión de Nissan de 12 válvulas varía acérdense para acá tenemos aquí el hosting y para empezar la transmisión de 16 válvulas tiene una perforación por acá una perforación donde va un sensor y va la rosca donde lo atornilla esta no la tiene entonces vamos a transformar esta transmisión en una que si tenga ese sensor le va a ir bien a esa persona porque esas cajas ya casi es difícil encontrarlas y más difícil aún encontrarlas en buenas condiciones entonces tenemos esta caja que está en muy buenas condiciones pero para poder garantizarla pues obviamente tenemos que desarmarla checar todo que esté bien la persona que la que tenía trabajando pues este no las garantizó pero ustedes saben que cualquier persona no que dice no que muy buena que no te va a fallar que no bota que no zumba pero una cosa es decir y otra cosa los hechos y no queremos nosotros que pues haya algún problema y pues enviarla lejos y que tenga algún problema pues no 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 es no es sale pues vamos a empezar acá miren vamos a iniciar aquí quitando el el candelero y miren en qué condiciones se está el candelero miren luego también una transmisión se ve cuando ha sido reparada pues ya mucho silicón y miren esta acércate para acá para que la vean hasta pareciera que es el silicón que trae de agencia entonces se ve en muy buenas condiciones no pero pues todo eso se va a ver ahorita ya cuando veamos la de adeveras como está por dentro ok ok acá checamos que no haya ningún problema no hay ningún problema en el candelero y aquí miren fíjense que la persona que que me vendió la la transmisión es un es un familiar el que me la vendió y pues hasta cierto grado fue sincero le digo sabes que mira esa transmisión pues la voy a a reparar la voy a enviar muy lejos pues necesito que me digas que si tenía algún problema mira dice no bota ninguna velocidad el único problema que tiene mi caja y por eso se la quité es de que empezaba a zumbar y pues que alegría me da que sean honestos y también que alegría tengo que que pues acá está el problema miren de por qué zumbaba como les digo este es difícil encontrar una transmisión en buenas condiciones y que no haya sido de servicio público o sea que sea de uso particular y miren aquí tenemos el problema el problema miren miren la canastilla miren 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 como está ya está rozando la canastilla acá entonces el problema por lo que zumba es el valero este es el problema sale muy bien entonces ahí tenemos eso pero pues queremos dejarla al cienón como de agencia ahora vamos a quitar este perno de acá no te preocupes es que se va y ahorita sale ahí no hay fallas aquí vamos a darle tantito ahorita ya a la hora de sacar la colita ya va a salir esta pieza ahora nos vamos a concentrar en todos estos fíjense que hace hace un tiempecito la familia de mi esposa es de Panuco Veracruz colindando con Tampico entonces cuando viajábamos seguido pues nos íbamos por la costera y pues pasabas al lado ahí de Tajín las ruinas parece que es cerca ahí de Papantla también cuando íbamos por allá pues nos daba ganas de pasar pero como lo que quiere uno es llegar ya no se nos hizo pero si me gustaría conocer Papantla tus hijos vuelan fíjense que otro detalle importante acá es que luego los tapones cuando ya es de servicio público hasta les sueldan acá una cabeza de tornillo tantas veces que le han quitado los tapones se los echa y estos miren en qué condiciones está luego se ve una una transmisión cuando cuando está bien bueno muy bien muy bien una vez que quitamos todos los tornillos vamos a separarla del medio cuerpo vamos a me están dando un calabo en el brazo está muy bien y acá está la colita que les decía yo me salió vamos a separar ahora esto salió 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 pues acá también se ve, miren entonces pareciera que esta transmisión no la han desarmado, ¿no? ok, entonces ahí está vamos a este desviador que ustedes ven acá, miren no sé por qué razón ya algunas transmisiones más nuevas ya no lo traen este y aquí nos vamos a concentrar en los en los dientes este es el engrane de cuarta el que más trabaja, entonces cuando ya no sirve o zumban o se ve que ya trabajó muchísimo estos ya quedan como cuchillo bien filosos pero acá no, miren cómo está miren lo único es ese valero, ¿no? miren el engrane de tercera segunda y primera los bronces se ven buenos el tren fijo también miren ok, entonces vamos a darle una buena lavada y ya con este lavadito todo vamos a empezar a desarmar si es necesario desarmar ya vamos a ir viendo sobre la marcha pues bien aquí ya se le dio una pequeña lavada obviamente se le da otra lavadita ya cuando esté todo desarmado esto nada más es para no estar trabajando en la mugre fíjense que este imán que ustedes ven acá lamentablemente ya no lo trae también las transmisiones más recientes este imán lo que hace es que si se daña por ejemplo un valero todos los residuos se van acá y te evitan dañar un engrane o cualquier residuo se va acumulando acá y esto hace que no te dañe los bronces o también los engranes de la transmisión y miren en qué excelentes condiciones es esta transmisión vuelvo a reiterar es difícil encontrarse una transmisión de estos modelos en tan buenas condiciones y luego otro dato importante acá es que esta transmisión como habíamos deducido anteriormente no la han reparado en ninguna ocasión y se puede comprobar con las tuercas que tenemos acá cuando tú quitas esta tuerca le quitas el seguro aflojas y cuando vuelves a armar ya no queda en la misma posición ya sea más corrido un poquito antes y le tienes que dar otro golpe pero miren la tuerca nunca ha sido desarmada igual con esta tuerca que tenemos acá también nada más tiene uno solo entonces eso es muy buena señal las horquillas también luego se gastan de las patitas que tienen por acá pero todo está en excelentes condiciones ¿no? pues que procede acá lo que vamos a hacer una vez que ya pues se desarmó todo es aprovechar cambiar los valeros internos los valeros que tenemos acá y los valeros aquí de la flecha de mando y demás para que quede completamente garantizada la transmisión ya si el cliente no se anima con esta transmisión una vez que quede pues ya vamos a subirla ahí como disponible ¿no? si tú quieres saber cómo se desarma esta transmisión te vamos a dejar en la descripción del enlace el enlace para ver para que ustedes vean un video que ya hicimos de cómo desarmar y armar este tipo de transmisión mientras vamos a cambiarle los valeros miren pues acá surgió un imprevisto resulta que se rompió la bomba de agua ahí está la bomba de agua se rompió de acá y eso hizo que el ventilador saliera y me rompiera el el radiador por favor y eso que el ventilador se rompió y eso se rompió